¡Gracias, amado mío! ¡Hermano y hermana! ¡No te amaré de tu padre! ¡Por mí hay que el Señor Iglesia! ¡Sigamos luchando! Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto llover Muchas veces, ayer te vi Te vi llorar Y en el año, un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Llorando en tu soledad Estás pasando por momentos de luchas Has derramado tus lágrimas Pero recuérdate Cada lágrimas que tú Llorando en tu soledad Y en el año, un milagro 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 Llorando en tu soledad A pesar de los pesares, a pesar de tus luchas Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Iglesia, nos vemos para llegar a la meta final ¡Gracias!